Zoe, bienvenida a Paraná, ha llegado la selección argentina Beach Handball, un encuentro más que lindo, con un tiempo agradable, ¿cómo andan? La verdad que sí, la verdad que muy lindos, nos recibieron muy bien, nos trataron de 10, el torneo muy lindo organizado, la cancha, el balneario, muy contentas. Y más allá de los resultados en la cancha, es la idea también disfrutar la capital en Terrián, disfrutar con amigos, disfrutar con la gente de acá del lugar. Sí, la verdad que estuvo buenísimo porque es el primer viaje que hacemos con las mayores, por más de que ya habíamos entrenado juntas, no era un grupo demasiado consolidado, o sea, estábamos las juveniles y las mayores, y en este viaje nos afianzábamos y nos hicimos un grupo, solo. Bien, exactamente, después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, este deporte ha crecido impresionante, la gente lo ha empezado a conocer hoy en Paraná, y bueno, ¿cómo ha sido esa repercusión? Sí, la verdad que estamos muy contentas de que el Beach Humboldt crezca, gracias a lo que nosotros logramos y a lo que han logrado las mayores, que nos vean y aprendan y disfruten del deporte, que les guste. Acá vemos que cuando meten los goles gritan, así como si fuera el Humboldt tradicional, que es lo que hacen seguramente, la verdad que nos ponen muy felices. Comentame algo, características de este juego, ¿qué es particular? Y yo creo que es un deporte muy divertido, muy lindo de ver, porque es con más espectáculo que lindo tradicional, capaz el tradicional es un poco más sucio porque te agarran y esas cosas, pero acá que yo estás en la playa, con el río, con otras vistas, es más corto, no se te hace tan intenso ver el partido, está bueno. Bien, ¿y los tantos cómo son? Porque también tienen la voltereta, esa que dan... Sí, los goles valen de dos cuando son de giro y de fly, y si no, el doble, que es el que tiene la pechera de otro color, si tira como en jamón tradicional, vale dos también. Bien, bueno, repercusión a nivel país, ¿cómo sigue esto? Años 2019, ¿qué es lo que tienen? Bien, ahora está el sudamericano en Rosario, de mayores, el sudamericano de playa, y primero es el torneo, después hay un clasificatorio para los Juegos Mundiales, que son en octubre, y después los Juegos Mundiales, que si clasificamos, están también. ¿Cómo está Argentina hoy por hoy? Y yo creo que, bueno, todavía no está nada definido, quién irá y quién no, pero yo creo que estamos bien igual. ¿Cómo está el equipo? Bien, porque más allá de lo deportivo, está bueno desde lo anímico. No, no, el equipo está a 10 puntos, como te comentaba, acá nos logramos como hacer un equipo, tanto mayores como juveniles, somos una, ya no existe mayores y juveniles, y la verdad que nada, muy contentas. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por el torneo que han realizado, y bueno, ¿qué les pareció para nada? No, la verdad muy lindo, muy lindo, y como te dije, nos atendieron de 10, la gente muy copada, muy buena, y nada, la pasamos muy bien y nos vamos muy contentas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.